Hola amigos, yo soy el Dr. Omar Velasco y el día de hoy les vengo a hablar de este equipo que es el lipoláser y sobre todo de los beneficios muy seguido me dicen me interesa el equipo de lipoláser porque he escuchado que es buenísimo para bajar tallas pero quiero saber que beneficios tiene en comparación con otros equipos y vamos a ver todo lo que nos va a ayudar a hacer este equipo sobre todo nos va a ayudar muchísimo a bajar la grasa de diferentes zonas corporales, este se puede usar en todo el cuerpo y vamos a ver en comparación con otros equipos como este nos da más beneficios y también vamos a aprender como lo podemos optimizar para que los resultados sean los mejores, si quieren aprender sobre el lipoláser, sobre todos los beneficios sobre bajar tallas y en todas las zonas donde se va a usar así como cómo usarlo quédense conmigo hasta el final y para poder sacarle muchísimo provecho al video a la información de los beneficios vamos a ver tres puntos súper importantes que nos van a hacer de muchísima utilidad el primer punto va a ser cómo ayuda el lipoláser a bajar tallas cómo funciona y también cómo se utiliza esto nos da a abrir una digamos un gran beneficio para la belleza para poder eliminar tallas de todo el cuerpo el segundo vamos a ver los beneficios del lipoláser en comparación de otros equipos que también son para bajar tallas ya que en la actualidad existen otros tipos de tecnologías y en algunas ocasiones es mejor usar alguna tecnología y en algunas otra tecnología entonces vamos a ver en qué casos nos va a servir más el lipoláser en comparación con otras tecnologías y tercero vamos a ver cómo podemos complementar el lipoláser con otras tecnologías es decir ya que entendamos bien la diferencia entre las diferentes tecnologías y cómo es mejor el lipoláser y en qué casos también vamos a ver qué equipos sí nos van a ayudar a que el lipoláser se complemente para ver un mejor resultado y vamos entonces a entrar de lleno en cómo ayuda el lipoláser a bajar tallas pero antes que nada si este tipo de contenido les son de su agrado si les interesa toda esta información de cómo usar la paratología para vernos mejor más jóvenes bajar tallas por favor denle un like a este video porque de esta manera entonces YouTube nos avisa que este tipo de videos les gustan y podemos seguir haciendo más videos como este también suscríbanse y activen la campanita para que ustedes YouTube les avise cuando subamos este tipo de videos y se puedan beneficiar de toda esta información que con mucho gusto les proporcionamos ahora sí vamos a entrar en detalle entonces el lipoláser tiene una tecnología bastante novedosa ya que como les he comentado hay muchas tecnologías para bajar tallas pero esta en específico es una de las tecnologías más amigables es decir que mejor van a a tolerar los pacientes que también es más cómodo para usarlo ya que se deja colocada estas plaquitas y entonces una vez que se quedan colocadas nos va a ayudar a bajar tallas a través de una luz que va a emitir de láser también otra de las cosas que nos va a ser de muchísima utilidad es que es una energía que es muy digamos inofensiva no nos va a generar dolor nos va a generar calor no nos va a generar ninguna molestia entonces casi casi podemos decir que es completamente indolora y completamente sin ningún tipo de molestias obviamente hay que usarlo bien porque es una luz no deja de ser una luz potente de láser que va a ser un estímulo muy importante en el cuerpo voy a tocar aquí nada más para que ustedes puedan ver cómo es que se activa la luz de láser vamos a poner en el menú seleccionamos los cabezales de lipo láser y subimos la potencia y como ustedes pueden ver al subir la potencia va aumentando cada vez más es decir tiene muchísima potencia de este equipo en cuanto a la emisión de luz láser ahora esta luz láser que ustedes pueden ver aquí es una luz que está diseñada para que una vez que se coloque en el paciente la luz no va a salir por los costados no va a salir por arriba entonces es muy seguro también es una luz que como es luz láser debemos de tener cuidado de no verla directamente a los ojos porque la parte del ojo que se llama retina que tenemos adentro del ojo que precisamente nos ayuda a percibir la luz para que después podamos ver es muy sensible a la luz láser porque es muy potente entonces nunca 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 se debe ver directamente a los ojos que como es una luz que se llama de láser frío también si lo vemos sin querer de repente no nos vamos a quedar ciegos ni mucho menos pero no debemos de verlo intencionalmente no debemos de verla directamente y cuando se coloca en el paciente al colocarse con unas cintas que trae o se puede colocar con una toalla pesada se queda colocado fijamente y no se va a estar saliendo la luz entonces es muy seguro pues ese es el punto de lo que quiero comentar es muy seguro y otra cosa también importante de este láser es que al ser tan seguro se puede usar en diferentes zonas como lo puede ser en el gordito del brazo en el gordito del brasier en las caderas en la cintura en la parte de la espalda baja en el interior de la de la pierna se puede usar en pantorrillas se puede usar en pues en cualquier región de los músculos no nada más de los músculos no nada más en la parte interior y muy seguro esto lo menciono porque ahorita que comparemos con otras tecnologías la luz láser entenderemos que hay tecnologías que no se pueden usar en todo el cuerpo y hay tecnologías que son muy fuertes entonces no se toleran tan bien entonces aunque se pueden usar en otras regiones del cuerpo digamos que no se pueden hacer tratamientos tan seguidos y el láser es muy 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 noble esta luz láser una vez que la colocamos en el paciente esta luz que vieron ustedes como es muy potente va a atravesar la piel y va a llegar a la grasa que hay abajo de la piel que normalmente ponemos hasta la piel luego la grasa y luego los músculos y esta grasa va a ser estimulada por esta luz que por cierto es una luz de alrededor de 670 690 por eso la vemos como una luz roja y esta luz va a estimular las células que guardan la grasa que son los adipositos y estos adipositos van a expulsar la grasa de estos mismos y así es como vamos a hacer que estas bolsitas de grasa se hagan más pequeñas al hacerse más pequeñas en conjunto todas las bolsitas de grasa van a hacer que la piel se venga abajo y así es como podemos bajar tallas desde la primera sesión es una tecnología extraordinaria de hecho en promedio también me preguntan muy seguido ¿cuánto se baja en promedio? y yo le suelo decir que depende de cada persona pero en promedio es de medio centímetro o en algunos pacientes incluso pueden bajar 5 6 hasta más de 10 pero no es lo normal lo normal es que alrededor de medio centímetro y hacemos paquetes para que vayan bajando cada vez más y es importante también mencionar que este tipo de luz tampoco puede ser usada en todo en todo el cuerpo hay ciertas zonas que hay que tener mucho cuidado como donde hay glándulas como en el cuello sin ser glándulas pero aquí en el interior de la axila existen unos ganglios linfáticos que también tenemos que tener mucho cuidado porque están muy superficiales en la ingle tampoco se puede dar en genitales tampoco se puede dar tenemos que tener mucho cuidado también voy mencionándoles rápidamente que parte de que nosotros vendamos también los equipos es que cuando ustedes compran un equipo incluye lo que es la capacitación completamente gratis por uno de nuestros médicos expertos donde vemos a detalle toda la seguridad de cómo usarlo de manera correcta el equipo para que nunca vayan a colocarlo en una zona donde no deberían de usar y también si ustedes por algo ya tienen el equipo ofrecemos capacitaciones con nuestros médicos para que ustedes puedan sacarle el mayor provecho a el equipo y lo usen de manera correcta porque a pesar de que es muy noble y de hecho yo podría decir que incluso para bajar tallas es la tecnología más noble que hay en la actualidad de todas maneras se puede usar mal y podemos inflamar algún ganglio podemos inflamar un poquito la tiroides entonces siempre 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 hay que tener una técnica muy correcta muy bien hecha y siempre podemos hacer para que sea muy seguro utilizarla y otra cosa también que quiero que ustedes para poder complementar todo esto último de lo que es esta tecnología es que esta tecnología por sí sola nos va a dar un resultado extraordinario ahorita adelante vamos a hablar que otras tecnologías se complementan porque si la usamos nada más sola el resultado se va a ver un poco limitado precisamente porque la piel va a bajar la grasa y va a quedar un poco flácida y segundo porque también va a tener la digamos la la piel digamos una limitante que si queda muy flácida la piel entonces ya se va a dejar de notar que se bajó la grasa y otra cosa es que la grasa que se sale necesitamos una ayuda para que se acabe de drenar entonces por sí solo es muy bueno pero por sí solo va a estar un poco limitado también el manejo entonces vamos a ver un poquito más adelante cuando digamos cómo se puede complementar con qué equipos y con qué otros aditamentos para que podamos sacarle un mejor provecho a el lipoláser pero ahorita lo importante es que se queden que es una energía súper potente que no genera calor no genera dolor no genera que lastime la piel es muy tolerable en casi todo el cuerpo por lo cual se puede trabajar en piernas brazos abdomen espalda pero hay ciertas zonas que hay que tener mucho cuidado y también es muy importante que lo usemos con tiempos correctos ¿verdad? porque si lo usamos tiempos de más también podemos estimular alguna zona que no y bueno todo eso lo veríamos en una capacitación y lo que sí es que es una tecnología que es sumamente recomendada porque nos va a dar extraordinarios resultados desde la primera sesión y ahora vamos a comparar la tecnología del lipoláser con otras tecnologías que también son para bajar la grasa de hecho esta tecnología no es como que sea superior a todas las demás y supla a todas digamos que se complementan y esa es la parte que quiero tocar el punto por ejemplo este cabezal que tenemos aquí se le conoce como el cabezal de cavitador y es excelente para bajar la grasa localizada pero el problema con este cabezal es que es demasiado potente y no lo podemos poner en muchas zonas como en una zona de cerca del hueso porque va a lastimar el hueso no lo podemos poner el cavitador en la zona de la región lumbar porque le podemos dar los riñones y los inflamamos no lo podemos poner cerca de las costillas porque nos inflama ya sea el hígado o nos puede lastimar las costillas entonces este es muy bueno pero no se puede poner en un montón de lugares cosa que el lipoláser si lo puede hacer entonces digamos que en este caso si lo suple para usarlo corporal pero por ejemplo si lo estamos usando abdominal sobre todo en la zona en la región cercana al ombligo o periumbilical esta zona de aquí aquí el cavitador puede ser ligeramente más eficiente ¿por qué? porque es más potente entonces puede romper lo que es la grasa más profunda porque tiene una profundidad de en promedio 15 centímetros cuando el lipoláser tiene una profundidad en promedio de 5 centímetros ahora ustedes se preguntarán oye entonces si lo estamos usando en el brazo y no hay mucha grosor le va a llegar al hueso no pasa absolutamente nada es una tecnología muy segura de hecho es primo de un láser de rehabilitación física que nos ayuda a desinflamar los huesos entonces no hay ningún problema y la otra cosa es que hay otros equipos por ejemplo como la criolipólisis que por aquí les compartimos un vídeo de la criolipólisis que es extraordinaria pero la criolipólisis normalmente no se utiliza en una región tan extensa es decir la criolipólisis se pone en un pedacito donde hay más grasa y ahí se coloca y se va a eliminar la grasa y va a seguir eliminándola durante varias semanas cada vez más y más pero en la zona donde se usó o alrededor de donde se usó porque a veces la criolipólisis incluso baja de zonas aledañas a donde se bajó es muy buena la criolipólisis tampoco lo va a suplir el lipoláser porque la criolipólisis es incluso más potente pero hay zonas donde hay muy poca grasa por ejemplo en el brazo o sea hay muy poca grasa que la criolipólisis no se puede usar digamos muy bien bueno nuestro equipo de criolipólisis si tiene para zonas pequeñas pero me refiero que en este caso al ser una zona donde no hay suficiente grasa o hay muy poca grasa funciona un poco menos bien que donde hay mucha grasa es decir la criolipólisis normalmente es mucho más eficiente donde hay mucha grasa mientras más grasa más eficiente la criolipólisis entonces en este caso si hay muy muy poquita grasa el lipoláser es mejor que la criolipólisis por contar con otro equipo por ejemplo bueno antes que eso también si lo comparamos con la criolipólisis este se puede usar más extenso en un podemos hacer un cinturón en toda la cintura para que la mujer se le haga la forma de silueta de reudalena y nos va a ir súper bien cosa que con la criolipólisis tendremos que hacerlo en muchas 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 sesiones ¿verdad? entonces podemos hacer trabajar zonas más completas en comparación con la criolipólisis y en comparación con otro equipo por ejemplo que nos ayuda a bajar tallas como podría ser el high end que también por aquí les compartimos un video el high end es extraordinario para bajar la grasa sobre todo cuando trabajamos con los músculos en zonas donde hay músculos grandes como pueden ser las piernas o el abdomen pero también el high end hay zonas donde no se puede usar por ejemplo el high end no se puede poner en el tórax ni en la espalda por la potencia que tiene tan fuerte en el tórax no se puede usar el high end que el high end les digo rápidamente que es por si nunca habían escuchado bueno ahí está el video que les recomendamos pero el high end es un equipo que nos va a ayudar a que los músculos se contraigan y puede también hacer como que se exprima un poquito la grasa y activar el metabolismo para que se incremente la quema de calorías entonces es muy bueno para bajar grasa pero por ejemplo si las personas quisieran una zona que me piden muy seguido el gordito del brasier el high end ahí no se puede oye que aquí abajito en el brazo se me hace una lonjita el high end tampoco se va a poder en la espalda muchas clientas dicen que es que a mi me gustaría que la espalda no se me haga el gordito hipoláser entonces como ven incluso se complementarían porque trabajan diferente si me explico en el caso del high end lo podríamos usar para reafirmar el abdomen y luego complementar con el hipoláser como les digo no están contrapuestos o peleados se complementan en el caso de la criolipólisis si lo usamos la criolipólisis en zonas donde hay mucha grasa y luego complementamos en zonas donde hay menos grasa con el hipoláser y cada vez hay más tecnologías que nos van a ayudar a eliminar la grasa hay incluso otras tecnologías que aquí no comento porque se van a un poquito la parte de medicina estética o de cosmetología pero por ejemplo podemos meternos a la mesoterapia donde se inyectan sustancias lipolíticas para que se queme la grasa si por algo no inyectamos bien o si por algo le picamos a una arteria o vena podemos hacer un morete o un hematoma muy feo cosa que tampoco corremos el riesgo con el hipoláser entonces incluso yo tengo varios colegas doctores que usan mesoterapia y lipoláser y les va muy bien pero normalmente la mesoterapia igual que la criolipólisis lo haríamos en zonas donde hay mucha grasa y luego ya donde hay menos grasa el hipoláser que si ustedes no tuvieran otros equipos no importa podrían usar el puro el hipoláser en una zona donde está más globoso el abdomen más levantado donde hay más grasa y les va a dar resultados extraordinarios pero mi punto es que el hipoláser por sí solo sí es de los equipos más completos porque te permite usarlo en cualquier zona donde hay grasa zonas donde hay poca profundidad zonas donde por ejemplo tenemos cerca en un hueso y a pesar de que otros equipos a lo mejor en zonas como hasta el mismo cavitador donde funcionan un poquito mejor en donde hay mucha grasa localizada literalmente el hipoláser puede usarse en todos los lugares a excepción de los que les mencioné hace ratito y nos va a ir muy bien o sea es muy completo es de los equipos más completos es de las técnicas más completas porque a pesar de que no es tan potente como otras técnicas como las que mencioné sí tiene la facilidad de usarse en todos lados y de todas maneras sí se puede usar en esas zonas con muy buenos resultados entonces la verdad en mi punto personal el hipoláser es algo que no puede faltar en un spa porque nos va a complementar además es muy cómodo de trabajar ¿verdad? porque también otras técnicas por ejemplo por ahí hay unas clientas que me dicen que ellas hacen maderoterapia pero es muy muy cansada de hecho una clienta una vez me comentó que ella de tanto hacer maderoterapia ya tenía problemas de que incluso ya tenía problemas de que se tuvo que ir a revisar con un fisioterapeuta porque tenía problemas ya articulares entonces y musculares este se deja puesto y listo entonces en comparación con otros equipos hay más equipos los estoy mencionándolos un poquito que más se suelen usar en un spa el hipoláser es realmente en mi punto de vista de los mejores o una base que tenemos que tener sí o sí para ver extraordinarios resultados en nuestro spa y ahora vamos a hablar de qué le va a ayudar a el hipoláser ya que el hipoláser como les decía es extraordinario pero también se ve limitado si no le ayudamos un poquito y las limitaciones realmente son porque en el caso del hipoláser una vez que la grasa se sale de donde está la bolsita del adipocito va a a quedar en el espacio extracelular y entonces la parte de lo que tiene ese espacio extracelular es un líquido que se llama el suero suero sanguíneo que es parte de la sangre de hecho y este a su vez tiene unas proteínas que estas proteínas se llaman lipoproteínas y van a agarrar esa grasita y la van a movilizar fuera de esa zona normalmente llega al hígado esa grasa por la circulación sanguínea pero si yo hago el hipoláser y lo dejo ahí y ya ahí ya no hago otro tratamiento no toda la grasa se alcanza a movilizar por ahí va a quedar un poquito de grasa ahí y entonces ¿qué va a pasar? va a regresar a los adipocitos y entonces va a haber un pequeño rebote yo he tenido clientes que me dicen oye me fue extraordinario bajé varias tallas bajé varios centímetros y luego me hablan a veces a los dos días después ¡ay! rebote uno o rebote la mitad y es porque precisamente no se hizo el tratamiento de drenaje linfático que sí se le conoce cuando hacemos la presión para que la grasa se elimine entonces como les comentaba si usamos este cabezal lo que va a permitir es que vamos a ir a hacer una presión y al mismo tiempo va a generar una succión que nos va a hacer que esa grasa se empuje en donde está el espacio extracelular y vaya hacia el drenaje linfático que es parte del sistema linfático que tiene unas compuertas donde se va a ir la grasa por ahí les voy a dejar una imagen por aquí para que para que ustedes se den una idea de lo que me refiero sobre como este sistema tiene unas compuertas y también tiene una red de tuberías para drenar la grasa y si lo hacemos de esta manera entonces complementaríamos para un resultado extraordinario porque mejora todavía al apachurrar y al hacer la succión mejora todavía más el resultado y evita que haya un rebote otra de las cosas que va a mejorar muchísimo también complementar el equipo es la radiofrecuencia que es esta que tenemos aquí como les comenté hace ratito si yo bajo muy rápido la piel al estar ya sin un soporte se queda floja lo que se llama flacidez entonces realmente incluso si yo siguiera bajando grasa 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 y la piel está muy floja no se va a notar como les comentaba hace rato entonces ahí hay que tener un efecto que nos ayude a reafirmar la piel en este caso lo que nos ayuda a reafirmar la piel es la radiofrecuencia que está aquí que va a ayudar a que se incremente la producción de colágeno y elastina en la piel y va a generar una red más firme y va a ser un efecto faja entonces si vamos usando el lipoláser vamos a ir bajando la grasa y reafirmando la piel bajando la grasa reafirmando la piel y lo que va a hacer es que se note todavía mejor el resultado del lipoláser entonces es muy muy útil complementarlo de hecho estos dos son la base del complemento del lipoláser digamos esos son los que sí o sí se tiene que hacer la radiofrecuencia y el vacuum son dos cosas que para que realmente funcione bien el lipoláser se tienen que como manejar en combo ¿verdad? de hecho como les comentaba hace ratito en la compra de cualquier equipo nosotros les enseñamos el manejo y o si quieren comprar la pura capacitación y les enseñamos cómo optimizar ese combo cómo utilizarlo ciertos días tiempos y formas para que ustedes les saquen mayor provecho también se podría complementar con la cavitación algunos días para trabajar zonas de más profundidad con la cavitación y en otras zonas de ciertas regiones donde funciona mejor el lipoláser y también ver un mejor resultado pero digamos que este es un poquito opcional estos dos de la radiofrecuencia y el vacuum sí son como digamos van de la mano van 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 anclados unos con los otros para ver un buen resultado hay otros equipos que nos van a hacerte también muchísima utilidad por lo siguiente yo les comento siempre que hay tres niveles de mejorar la apariencia del cuerpo o hay tres digamos pasos que podemos hacer con cualquiera de este paso que se mejore nos vamos a ver mejor si usan dos pasos mejor si usan tres pues es lo máximo vamos a ver un resultado extraordinario ¿cuáles es cada uno de estos pasos? el primer paso sería mejorar la piel es decir si yo tengo una piel firme una piel bonita una piel sana nos vamos a ver muy bien digamos que si yo tengo una piel flácida y la reafirmo por si solo ese efecto reafirmar la piel nos vamos a ver más delgados si después el segundo paso que es bajar la grasa también lo logramos en este caso aquí vamos a utilizar el hipoláser como hemos estado platicando vamos a notar que nos vamos a ver mejor vamos a lograr un moldeado muy bonito incluso si lo sabemos podemos enfocar podemos hacer una silueta de reloj de arena muy bonita en las mujeres que es la silueta que se ve más femenina y más bonita en las mujeres y el tercer paso sería mejorar los músculos porque si yo hago por ejemplo en el caso de ejercicio y mejoro mis músculos se hacen más firmes y como está pegada la piel a la grasa y la grasa al músculo al mejorar el músculo va a jalar la grasa y la piel y nos vamos a ver mucho mejor además el músculo por sí solo nos da una estructura muy bonita de digamos que el cuerpo esté estilizado y bonito entonces es muy importante si se quiere ver lo mejor posible trabajar las tres cosas ¿verdad? si trabajamos una nos va a ir bien si trabajamos dos nos va a ir excelente y si trabajamos tres nos va a ir de maravilla esos tres pasos entonces en este hablando ya sobre qué complementaría si quisiéramos hacerlo con un resultado espectacular yo sugeriría agregarle un high end el high end es una tecnología que también se le conoce como M-Sculpt que lo que va a hacer es generar un digamos un impulso electromagnético que nos va a hacer que los músculos se contraigan incluso mejor que como si hiciéramos ejercicio como les comenté hace ratito tenemos el video que se los compartimos pero el punto es que puede hacer que por ejemplo en 30 minutos de usarlo sean aproximadamente 25 mil abdominales eso es una maravilla que nos va a complementar muchísimo porque va a jalar el músculo la grasa y se va a reafirmar y también al activar el músculo a ponerlo a bajar va a quemar más calorías entonces nos va a ayudar a bajar y vamos a complementarlo muy bien porque como les decía hace ratito ese equipo que les mencioné no nos va a ayudar en ciertas zonas el high amp o amp sculpt como si lo puedes usar el lipoláser en muchas zonas que no se puede usar el high amp y otro equipo también que nos podría hacer de muchísima utilidad en relación a lo que es para ver un mejor resultado es el high food el high food es un equipo que ayuda a pegar la piel es decir el high food es digamos que como la radiofrecuencia en el sentido que nos ayuda a pegar la piel pero nos ayuda a pegarlo con una potencia mucho más fuerte el high food va a tener una energía que nos va a ser concentrada pero va a atravesar la piel sin generar que la piel se inflame ni nada y va a ser una forma de cono así es su disparo que va a ser donde se va a concentrar la energía va a ser en el interior de la piel o ya pasando la capa de la epidermis que es la capa principal de la piel entonces al hacer esto va a hacer pequeñas lesiones que al repararse el cuerpo va a producir colágeno y elastina y va a reafirmar muchísimo la piel y el high food tiene diferentes niveles si vamos bajando de nivel llegamos a niveles donde está la dermis más profunda donde hay precisamente muchas de estas fibras que hacen que la piel el colágeno hace que la piel sea firme y la elastina que sea elástica y al hacer pequeñas lesiones se va a estimular mucho esa producción profunda de colágeno y elastina y al usarlo con un cabezal todavía más profundo el high food vamos a llegar a el músculo a la capa es más o fascia muscular donde si le damos esos disparos nos va a ayudar a hacer una pequeña lesión que esta lesión va a hacer que cuando se repare haga un lifting ya cuando estamos hablando de un lifting de la piel ya es que tiene un efecto de jalar o sea de restirar entonces en este caso si quisiéramos ver un resultado extraordinario podríamos usar en el abdomen el high food para que se pegue y se jale la piel desde adentro entonces ese es un extraordinario equipo que puede complementar el hipo láser el high food obviamente hay más equipos pero solamente estoy mencionando algunos que nos puede ir demasiado digamos potencializado el resultado o sea es llegar a los niveles más de potencializar el resultado del hipo láser como les comenté hace ratito lo que si sugiero siempre es la radiofrecuencia y el vacuum y ya lo que es el high end y el high food ya sería para llegar a los niveles de máxima potencialización del resultado y ver unos resultados todavía mucho mejores como conclusión podemos entonces ver que el hipo láser es una tecnología que nos trae muchísimos beneficios es decir nos va a ayudar a bajar tallas de todas las zonas corporales nos va a ayudar a que bajemos sobre todo de ese tipo de grasa que no se baja a veces con la dieta porque a veces por más que hagamos dietas hay ciertas zonas que no bajan de esas zonas entonces aquí nos va a liberar esa grasa de ahí y nos va a permitir usarlo prácticamente en todas las zonas donde se guarda mucha grasa y hacer un moldeado corporal que la piel se vea súper bonita y que nos veamos con un cuerpo muy moldeado y muy bonito ahora otra cosa también que les platiqué es complementarlo con tecnologías como la radiofrecuencia como el succionador puede ser incluso el Haifu incluso el 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 High End o M-School que nos pueden ser de muchísima utilidad para trabajar todos los niveles que también les platiqué es la piel la grasa y el músculo y cada nivel nos va a hacer que nos veamos todavía mejor y mejor y si usamos tratamientos que trabajemos los tres niveles el resultado va a ser espectacular y de esta manera vamos a lograr un moldeado corporal muy muy bonito pero esto también digamos sería lo máximo a nivel de la aparatología pero hay otra manera extra de que lo podemos ayudar como con una dieta o un plan nutricional ya que seguido yo menciono en los videos que lo que estamos haciendo es un moldeo corporal es decir la grasa realmente la estamos como moviendo de una zona y poniendo en otra en este caso cuando hacemos una dieta específicamente con un plan nutricional bueno lo que vamos a hacer es que esa grasa que estamos sacando con el hipoláser se utilice porque cuando haces una dieta tu cuerpo prácticamente lo que hace es utilizar la grasa para hacer energía entonces esa grasa que estamos sacando el cuerpo la va a agarrar y la va a utilizar y va a potencializar el resultado de la aparatología muchísimo es decir nosotros hemos visto que a las clientas que les suele ir un poquito mejor de todas a todas les va muy bien pero suelen ser las nutriólogas ¿verdad? incluso las nutriólogas me dicen oye a mí me bajaban muy bien mis pacientes pero ahora que uso el hipoláser me bajan más rápido incluso y también no se diga las tallas entonces es muy recomendable y como nos han pedido mucho si podemos apoyarlos con un plan nutricional también ya ofrecemos planes nutricionales aquí en Grace Pastor de hecho si ustedes quisieran comprar el equipo lo pueden hacer aquí con nosotros y les incluye la capacitación gratis como les platiqué o pueden comprar la pura capacitación también como ya les platiqué con nuestros médicos expertos y después de la capacitación les damos asesoría continua gratuita ¿para qué? para que cualquier duda siempre ustedes la tengan toda resuelta y ustedes puedan aprovechar este equipo y tecnologías al máximo pero también si lo complementamos con un plan nutricional podríamos aprovecharlo todavía más digamos que sería todavía la cereza del pastel como lo dije el otro día también otra cosa también muy importante es que cualquier duda que tengan aquí va a haber un whatsapp de la empresa ahí nos pueden preguntar sobre los equipos sobre las capacitaciones sobre los planes nutricionales cualquier duda que sea y también aquí van a haber dos sitios web el de gracepastor.com.mx que es el de México donde se puede comprar en pesos mexicanos con envío gratis a todo México y también tenemos el sitio de gracepastor.com que es el sitio de Estados Unidos con envío gratis a todo Estados Unidos y ahí pueden comprar en dólares también y también por aquí pueden preguntar en el whatsapp ya que tenemos algunos equipos en la bodega de España y algunos equipos los tenemos también para enviar a Latinoamérica ahí sería que platicaran por whatsapp cuáles se puede y cuáles no y también aquí abajo vamos a dejar lo que son las redes sociales tenemos instagram donde hacemos videos cortos muy puntuales en darles tips que les sirvan a ustedes es muy útil entonces se pueden suscribir a instagram ahí les va a ser de muchísima utilidad también está facebook que es a solemos subir promociones entonces ahí pueden estar checando que promociones tenemos y también si este tipo de video les gustó por favor denle like suscríbanse y compartan el video también quiero que ustedes me platiquen aquí en los comentarios que les parece la tecnología de lipolácer si la han utilizado como les va si incluso ustedes vean que es una tecnología digamos de las más nobles de las más seguras como es a mi parecer o qué tecnología les gusta más utilizar a ustedes ya que hay muchísimas tecnologías y hasta se pueden complementar entre ellas como lo hemos platicado pero que me den su opinión personal de cómo les está yendo porque digamos que todo este tipo de cada vez hay más cosas más tecnología que nos va a servir entonces al aprender de todo esto cada vez nos puede ir mejor entonces es muy importante que crezcamos juntos ¿verdad? yo soy el doctor Omar Velasco y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video